Sí esto es el dinero la política que viene usando el plato de la gente en el rato, se empató a recordar que el plato de la gente en el rato no se entira en la política de la posibilidad de que sea un subjetunamiento, que sea una presión de vida por los retos, por lo que no se parece, que en el plato de la gente en el rato, no tienen la posibilidad de que no tienen las posibilidades tradicionales, que aquí tienen la posibilidad de que sea el doctor de la Universidad de México. ... Hasta allá... Hasta allá... y también se traduce en el hecho de que los sectores no nos dice que se van incorporando y se van incorporando y cae con una asistencia que salía antes a creer un cierto concepto que se va incorporando y se va incorporando y cae con una asistencia que salía antes que sólo era un mistake que hay un creado y aquí hay un apuesto que opera una terapia que tiene que ser ordenado y esa objekción es un momento importante y creo que la galera que tiene la doctora de un cronísta que es un cronísta comité, un tema de la Residential Comité, comité en el comité de rebeliones y comité en el comité de rebeliones y comité en el medico de hacer y también porque dicen Gracias por ver el video